A la gambeta, 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 pila, calentando, 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 tienes que sacarla del estadio, si ves ese gordito que está ahí, eso me lo van a pasar, los más perros que tú juegas, calienta, calienta, papi. ¡Suscríbete! ¿C millones de bots están? ¿Ya están? ¡Ese cargero! ¡Salt! ¡Ese pelaje escribete! ¡Dale ojito! ¡Ojo! Si juegan bastante. ¡Está atento para que te patea el árbol! Demuestra algo así que es lo que es. ¡Dale, dale! Marcalo, marcalo. ¡Dale, va, correr! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Coco! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Que te pasa, hombre! ¡Ivan! ¡No, Iván! ¡Vete! ¡Dale! ¡Puichame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!